No sé ni cómo fue, cómo sucedió Si fuimos tan felices por tanto tiempo que nos pasó Sé que tú estás con él, pero no quieres ver Que la monotonía de cada día ya te aburrió Y aunque aparente ser otra persona Sé que por dentro tú te sientes sola Y quisieras volver a sentirte mujer Te conozco tanto corazón Tanto que no puedo apostar Te aún recuerdas estando en sus brazos Todos los momentos que te hice volar Y lamentas ya no poder regresar Sé que tú estás con él, pero no quieres ver Y la monotonía de cada día ya te aburrió Y aunque aparente ser otra persona Sé que por dentro tú te sientes sola Y quisieras volver a sentirte mujer Te conozco tanto corazón Tanto que no puedo apostar Que aún recuerdas estando en sus brazos Todos los momentos que te hice volar Te lamentas ya no poder regresar Te lamentas ya no poder regresar Estoy seguro que aún te esperas Por las noches que vuelva rogando por tu amor Pero no es así y nunca será más tuve por mí que no estás acá Te conozco tanto corazón tanto que no puedo apostar Que aún recuerdas estando en sus brazos todos los momentos que te hice volar Me lamentas ya no poder regresar Me lamentas ya no poder regresar Me lamentas ya no poder regresar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.